Me parece una muy bien escrita, muy interesante y no se puede discutir prácticamente ninguno de los conceptos, por favor. Pero está bien toda, todos los detalles son absolutamente válidos. Pero hay una cosa que quería destacar. Es muy bueno el texto, pero tengo la sensación que es muy bueno como un artículo para una revista de politólogos o sociólogos. O sea, describe perfectamente la situación. Pero me pregunto, y esta es una pregunta más amplia que no va solamente sobre la cuestión de género. ¿En Carta qué somos? ¿Somos solamente intelectuales que escribimos para intelectuales? O somos, creo que no, está bien Ricardo, creo que no, somos mucho más que eso. Somos, esa palabra fea de lo que es intelectuales, no tenemos otra mejor, que empezamos hace varios años tratando de poner en palabra lo que sucedía en la sociedad. Y esta sensación, este error, creo que lo tenemos que seguir conservando. Espero que sea realmente importante por ser esta la primera asamblea de este año. Conservarlo quiere decir posicionarse sobre lo que queremos. Este es el punto uno. El punto dos, este aparece escrito en 2016. Porque después de Trump, digamos, particularmente el 21 de enero, con el movimiento de mujeres, empezaron a pasar un montón de otras cosas que creo que no tenemos que actualizar. O sea, el tema de la mujer se integró, empezó a integrarse con los otros temas de la minoría, los migrantes, los desocupados, los extranjeros, etc. Y este está produciendo un cambio que, o sea, en el tema de la mujer se incluye un montón de otras cosas que hay que ir incorporando. Tercero. Nosotros pertenecemos, con unas cuantas compañeras acá, a una comisión de género de carta abierta. Como comisión de género recibimos tiempo atrás, el primer borrador, siempre en el 2016, que trabajamos, nos reunimos en enero, trabajamos las compañeras y me enviamos una sugerencia. Esa sugerencia, evidentemente, no existieron en esta carta. Yo pregunto también cuál es el rol de una comisión en esto y la participación de los demás miembros y miembras de carta abierta. Esa es la primera pregunta que tengo. Bueno, yo quería leer rápidamente algunas de las propuestas. Nosotros habíamos tomado la carta anterior, tenían muchas cuestiones y habíamos agregado algunas cuestiones que considerábamos, entre comillas, actualización 2017. Eso habíamos sugerido. Gracias a Trump y Macri, los caminos de la igualdad de género se identifican y entremezclan con cada vez más claridad en los más variados caminos de las igualdades, de raza, de los derechos de los migrantes, de todos los derechos humanos. Las mujeres son cada vez más fuertes. El 21 de enero de 2017, en el primer día del mandato del magnate misógino y antiminoría de los Estados Unidos, cientos de miles de mujeres marcharon en todo el mundo y, por supuesto, en la Argentina, acompañados por hombres y por esas minorías luchas. Una impresionante marea humana en cantidad y diversidad. Al mismo tiempo se corren cada vez más peligros. La Duma acaba de aprobar en Rusia una ley que despenaliza la violencia doméstica al unísono con la declaración de Vladimir Putin que la descarada injerencia en la familia de la justicia es intolerable. Los derechos, todos los derechos, todos los derechos existen, son no solamente los de las mujeres, están en peligro y en este momento aún desconocidos, pero seguramente nada prometedor que está tomando el mundo y que la Argentina de Macri está siguiendo a recatarlo en sus aspectos más dañinos. Después agregamos alguna énfasis sobre el rol del Estado, sobre... Segundo, la desactivación del rol del Estado, o sea, la retirada del Estado sobre ese tema. Agregamos un pequeño detalle que hablamos... Gracias. Hablamos de incorporar también el tema de los hijos de la apropiación indebida de bebé. Pero fundamentalmente nuestra conclusión es diva a... Ay, ¿qué es esto? La profundización... Perdón, se me caen todos los ojos. Atrás de un párrafo que dice que decía en la carta anterior, que no sea... No habrá liberación para las mujeres ni verdadera transformación cultural, sino se derrotan las instancias del poder neoliberal, siendo la mujer actora fundamental y decisiva en esta lucha, en esta trama social contra la explotación y la violencia. Y ahí le agregamos la comisión. La profundización de la discriminación, la intolerancia y la xenofobia que se ha manifestado con Trump está produciendo una reacción esperanzadora. La enorme convocatoria de mujeres en los Estados Unidos y en todo el mundo, el día siguiente a la toma del poder del nuevo presidente, integró masivamente sectores de todas las minorías que se unificaron y se identificaron como víctimas de la misma discriminación. Un hecho inédito, un desafío muy prometedor de cambio profundo que nunca había ocurrido. Los varones cantaban, nuestros cuerpos, nuestro derecho, los varones. Agregando sus cuerpos, sus derechos de las mujeres. La protesta de las vidas negras importan, incluyendo una dimensión novedosa, visibilizando que las mujeres negras y los varones oprimidos por su raza importan también. Una colla indígena y mujer como Milagro Sala importa también y representa la lucha contra el poder neoliberal, hegemónico y blanco. La construcción de nuevos muros materiales se está poniendo en evidencia que lo que tenemos que derrumbar es lo que separa a los sectores discriminados. Tarea y desafío donde los movimientos de mujeres tienen un rol en crecimiento. Debemos transformar el horror en acción y cambio. Todos y todas somos parte de la misma lucha para construir una nueva sociedad donde todos y todas vivamos en el primer ejercicio de nuestros derechos, en igualdad de condiciones con el reconocimiento de las diferencias. La lucha femenina está ampliando su horizonte y adquiriendo una fuerza y una potencialidad impensada hasta ahora. Digo, después de Trump, después del 21 de enero, digamos. Como todos, debe ser explícitamente reconocida en los programas y en la práctica del movimiento nacional y la bandera democrática popular y republicana nacionales, latinoamericanistas, universitaria, debe fundirse con los estandarte de aquello. Bueno, eso es todo. Gracias.